Hola mis queridos amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien como estoy yo el día de hoy Y hoy les voy a traer otra idea subnormal Bueno, que siempre me ocurren ideas subnormales Y esta vez se me ocurrió hacer el video de recreando fotos Thunberg Este video lo saqué de una idea de dos youtubers que yo sigo Y pues me gusta su contenido que suben en el canal Y pues voy a recrear las fotos, pero a mi estilo Aquí en la casa de los Pargos Allá está Pargo 1 Y por allá está el Pargo 2 Y por acá está el Pargo 0 Así que vamos a empezar a recrear las fotos Thunberg No sé por dónde comenzar Aquí está la videojita para el canal de Youtube Para que no vayan bien a los 3 Y que comparas Venga otro Aquí recreando fotos Thunberg En la casa, en la nueve casa Vamos por las fotos Thunberg Ojalá no saquen las fotos Thunberg Porque somos tan, soy tan subnormal que no me salen A ver, vamos para la foto Miren, esta que se ve más guapo Es vender, ¿no? A ver, no sé si es de Thunberg así Yo aquí intentando arriesgando fotos Thunberg Y así prácticamente como se ven detrás de las fotos Y obviamente voy a quitar las fotos Y las voy a dejar por acá Y las voy a dejar en mi cuenta de Instagram Para que vayan y me sigan Que me cuenta La pinta de Instagram va a ser esto Ahí Y me pueden seguir Bueno, vamos a seguir con la foto de Thunberg Ya Lo espargo por allá Intentando colocar Intentando colocar música Todas estas fotos que van a estar viendo aquí Van a aparecer en mi Instagram Que les voy a dejar por acá Para que vayan y vean Estas fotos en Instagram Que son Que llegaron muy, muy Pero muy, muy hermosas Estas fotos ¿Cómo se siente? ¿Cómo andas? Bien ¿Qué tal yo? No le juro Y por allá de Aracan está como DJ Está DJ Le dicen el solitario Le dicen el solitario Chico solitario Me pica el culo Yo creo que estoy grabando música Me damos con la foto Oh, oh, rayos Chico de la luz Viva Mauro Viva Mauro Aquí después de la noche De intentar tomar las fotos Thunberg Ya la he editado las fotos Hola Aquí anda todo el mundo Estaba por allá La Timia Espepi, miren Espa Timia Por allá están los otros Timio Y como estamos en Venezuela Pues no hay luz Y pues Estamos esperando que haya la luz para la música Y mientras tanto Aprovecho Y todas las fotos Thunberg Que estarán apareciendo Bueno, ya Cuando estén viendo el video Ya van a estar haciendo las fotos De cada Epa ¡Epa! ¡Ay, qué rico! Diga chao putos Diga que le den la vida del video Chao putos Dale like Dale like, por favor Dale like, suscríbete Y suscríbete Allá ahorita Por favor Y dale like Para que no se pierda ningún video De este papu Bueno, yo llevo cuatro días Grabando este video Prácticamente Porque es el primer día Que fue que me empecé A tomar las fotos Thunberg El siguiente día Fue que vinieron Unos amigos Acá a la casa Y ya es como el día cuatro No sé Recién me levanté Y Una vez me bañé Me fui bañar Porque recién levantado Y pues se me ocurrió la idea De grabar Este Otra vez se me prendió El foquito de la idea Antes de levantarme Y dije ¿Por qué no grabo Un tour por la casa Donde estaré grabando los videos? Y de una vez aprovecho Y grabo ya así Como el entorno Yo estaré grabando Que es La escena Todo esto Porque así De ahora adelante Donde estaré grabando Los videos Yo Bueno la mayoría De mis videos Porque de vez en cuando Estaré grabando Ya sea en mi casa O en la casa de un amigo Ya sea Si me ocurre la idea Y pues la grabo De una vez Estando allá Pero la mayoría De mis videos Estarán siendo Aquí En este entorno Que están viendo Que me gusta mucho Que está guay Así que bueno Espero les guste Este entorno Como digo Escena Esta hábita Este cuarto Este habitación Esta sala Así como se llama Así que bueno Espero Les haya gustado Este video Y ahora le voy a dejar El tour Por la casa Donde estaré grabando Y como yo soy madrugador Me acabé de levantar Y los otros parcos Están 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 durmiendo Hasta apenas Y yo pues Yo me levanté A grabar el video Porque se me ocurrió La idea Después se me va Y eso no es bueno Así que aproveché La cabeza Así que Empecemos Con el tour Por la casa ¡Gracias! Bueno mis queridos amigos de YouTube Espero les haya gustado El video Que fueron de las fotos Thunberg Fueron todas estas Que aparecen en el video Las fotos ya saben Que las pueden ver En mi hermoso Y espectacular Instagram Y gracias por ver el video Espero les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar Dándole me gusta al video Y suscribiéndote al canal Si eres nuevo Y si me puedes regalar Un comentario Sería mucho mejor Y pues bueno Nos vemos en otra idea Subnormal Que se me ocurra Para el próximo video Y no se olviden Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos Y no se olviden de которой ¡Suscr�로! ¡Suscríbete al canal! Gracias.